Desde London Music, mis hermanas, de Mari Murillo, desejamos mi corazón para ustedes. ¡Vamos, Mari! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Veniciones! ¡Veniciones! ¡Veniciones a su país! ¡Se visitan donde sean! ¡Vencen una vuelvecita! ¡Ahí te invitan! ¡Sí! ¡Le llevo en su honor de retorno! ¡Gracias a mi favor! ¡Venicimientos, Valoriano! ¡Ahora sí que me cansé! ¡No nos bendiga! ¡Gracias! ¡Vamos, Mari! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es Mari Murillo, Mari M! ¡Que se escuche el aplauso! Nosotros encantados no solamente de haber disfrutado sino de haber apadrinado este momento espectacular este momento especial en el que estamos disfrutando bombazo ecuatoriano